Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Soluciones para el túnel carpiano. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy de lo que ha resultado ser las verdaderas soluciones para el túnel carpiano. Es una condición donde una persona que trabaja con un teclado todo el día pues empieza a sentir debilidad en la muñeca, dolor, hormigueo como una corriente que pasa y si trata de abrir una jarra o quitarle la tapa a algo pues tiene muchos problemas, mucha dificultad ¿no? Las soluciones usuales incluyen hasta cirugía, pero hace unos años cuando empecé a hablar del túnel carpiano e hice la investigación vi que lo más importante es encontrar cuál es la causa, si uno encuentra la causa pues arranca la causa de raíz y entonces no tiene síntomas. Voy un momentito a la pizarra para explicarles lo que descubrí. Si usted padece de ese hormigueo, de esas manos que se le adormecen sobre todo en la muñeca ¿no?, en esta área de aquí pues sepa que se llama, le llaman síndrome del túnel carpiano ¿no? Por aquí hice un dibujo de mi propia mano ¿no? donde básicamente la puse aquí para poderle dar a ustedes una semejanza de qué es lo que está pasando cuando hay un problema de túnel carpiano. Resulta que hay un nervio que se llama el nervio medio, el nervio medio viene desde el antebrazo, entra por aquí por la muñeca y este es el que llega hasta acá y le da la sensación a estos dedos, a todos menos el meñique. Aquí tenemos el pulgar, tenemos el índice, tenemos el dedo corazón, el anular que es el del anillo y el meñique ¿no? Sin embargo cuando una persona tiene el problema del túnel carpiano se le adormece este área, este es el área que se le adormece ¿ok? Precisamente porque es que este nervio que está aquí, que es el nervio medio, ese es el que está pillado, pero le voy a hacer un dibujo para que usted entienda todavía mejor ¿Por qué es que está ocurriendo el problema? Si miramos de frente la entrada del brazo aquí en el centro va a encontrar el nervio medio que es este mismo que está aquí, pero arriba de ese nervio se va a encontrar que hay algo que está colapsado, aquí hay un tendón, un tendón que está arriba y está colapsado aplastando el nervio, cuando está aplastando el nervio eso se llama síndrome del túnel carpiano porque lo está aplastando, como lo está aplastando se ha caído, ese tendón se ha caído, se ha colapsado. Entonces lo que hay es una presión hacia abajo que pilla el nervio, como está pillando el nervio se pierde la sensación, hay hormigueo, la persona empieza a tener problemas con su movilidad. Para poder entender qué está pasando ahí tengo primero que explicarles cómo es que las células sujetan su forma, por ejemplo una célula, cualquier célula de su cuerpo ¿no? Dentro tiene mucho potasio, las células están llenas de potasio, el 98% de todo el potasio del cuerpo está dentro de la célula, fuera de la célula hay mucho sodio o sea mucha sal, pero en la pared de la célula, de todas las células, existe un mecanismo que se llama la bomba de sodio potasio. Ese mecanismo que es como un organillo tiene la función de que cuando usted consume potasio en los vegetales, en la ensalada, en un suplemento, lo que sea lo mete hacia adentro y alguna sal o sodio que se cuele hacia adentro que no se supone que esté ahí lo saca hacia afuera, quiere decir que saca el sodio que se mete que no debería estar ahí y mete el potasio que hace falta allá adentro, pero ¿Qué pasa? Que lo que sujeta la estructura de la célula, la forma se la da el potasio, el potasio es el que le da la estructura a la célula. Si a la célula le falta potasio, automáticamente la célula se puede colapsar, se puede hundir porque pierde su forma, pierde lo que le mantiene las paredes, lo pierde. Eso es lo que está pasando aquí. Aquí lo que está pasando es que este tendón y las células que están arriba se han colapsado y se han colapsado y es como el techo que se cae encima y pilla el nervio medio. ¿Por qué se colapsaron? Bueno, porque resulta que esta bomba de sodio potasio lo que mueve esa bomba, lo que la activa es el magnesio. El magnesio es como si fuera la llave que prende la bomba, sin magnesio esa bomba no funciona y como no funciona no puede meter potasio. Quiere eso decir que para que la bomba funcione y pueda hacer su funcionamiento de sostener el potasio adentro que es lo que sostiene la estructura, tiene que haber magnesio. Resulta que el magnesio es el mineral más deficiente en toda la población en el planeta, eso es lo que reflejan los estudios. Un estudio gigante que vi los otros días reflejaba que el 86% de la población del planeta está deficiente de magnesio, no hay ningún mineral que esté más deficiente que el magnesio, ni el calcio, ni el zinc, ni ningún magnesio. Así que el magnesio es el que controla la entrada de potasio y el potasio controla a su vez la estructura de la célula para que no se colapse. Acá cuando hay el túnel carpal se colapsó y las células se colapsaron y pillaron ese nervio medio, ahora la persona perdió su sensación. Ahora, el tratamiento regular común para cuando una persona tiene el túnel carpal es, le meten hielo, le meten cortisona, le ponen cirugía, o sea le hacen cirugía. La cirugía es bastante radical ¿verdad?, porque básicamente le dan un tajo aquí, cortan aquí, lo abren y quirúrgicamente, o sea con unos instrumentos tratan de levantar este tendón hacia arriba y la gente tarda muchos meses en recuperarse de una cirugía de sac. La realidad es que mucha de la gente que hace la cirugía, cierto tiempo después tiene que volverla a hacer, pero es porque no están manejando totalmente la causa. La causa del túnel carpiano desde mi perspectiva y lo que he visto estos últimos 22 años es solamente una falta de magnesio, claro el magnesio no funciona bien si le falta el potasio, por lo tanto la recomendación para una persona que tiene el túnel carpiano sería la siguiente, magnesio a tolerancia. Por ejemplo en las operaciones de los centros NaturalSlim nosotros usamos uno que se llama Magic Mag, es una forma de magnesio que es la más absorbible según los estudios que he visto ¿no? Se llama citrato de magnesio, si en su país no lo tienen pues lo próximo más cercano sería como el cloruro de magnesio, lo que pasa es que el cloruro de magnesio sabe horrible y este sabe bien, pero de todas maneras si no tiene otra cosa pues eso es lo que es. Ahora, el magnesio como mejor funciona siempre, usted el magnesio lo hace a tolerancia, a tolerancia quiere decir que usted va subiendo la dosis poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco hasta que le produce una diarrea, cuando le produce una diarrea fue que usted se pasó y vira para atrás, esa es la dosis suya de magnesio ¿no? Cuando el cuerpo está bien cargadito, bien lleno de magnesio las bombas se activan, cuando se activan las bombas el potasio se mete hacia adentro y cuando se mete hacia adentro recupera la estructura, cuando recupera la estructura se acaba la presión, se acabó la presión. Entonces yo hice un episodio en MetabolismoTV hace 5 años, hace 5 años, es el episodio número 891, se llama síndrome del túnel carpal, vaya a MetabolismoTV, busque el 891 y observe los comentarios de la gente, porque hace 5 años les dije es magnesio y falta de potasio y las personas que lo hicieron es increíble, algunas personas están diciendo ahí, lo puede ver usted mismo, en los comentarios están ahí en vivo a todo color y libre para todo el mundo leer, están diciendo, llevaba muchísimos años con este problema, me tenían citado para una operación, una operación de túnel carpal, empezó a usar magnesio, potasio, tomar agua, tomar el sol que son las cosas que se recomiendan porque ayuda a construir la estructura para atrás de la célula y el problema desapareció y así va el comentario tras comentario como las personas se dieron cuenta que hacer esto que es sencillo realmente funciona para la gran mayoría. Entonces las recomendaciones se reducen a esto, magnesio a tolerancia, potasio, potasio viene en cápsulas, generalmente las cápsulas de potasio son de 99 miligramos, una persona no tiene problemas con usar potasio porque la dosis recomendada diaria de potasio son 4.700 miligramos por día, eso es un 4.7 gramos, es mucho, la mayoría de la gente no usa más de 2100, así que si una persona toma, son cápsulas de 99, una persona toma 8, más 8, más 8, más 8, pues llega escasamente llega a 2400 para suplementar lo que sea que está usando y entonces completar lo que necesita. Así que la recomendación sería magnesio, potasio, potasio, agua es vital, hay que hidratar el cuerpo, si no tiene suficiente agua pues el cuerpo no tiene forma de cómo reconstruir la estructura para atrás, no puede esperar usted que le dé sed, porque cuando le da la sed ya es muy tarde y lo otro es tomar el sol, cuando una persona toma el sol y el sol le da la piel, el agua que está dentro del cuerpo se convierte como una gelatina y forma las estructuras. Así que estas son las recomendaciones que funcionan, si usted tiene problemas de túnel calpal, dele magnesio, dele potasio, tome agua, tome un poco de sol 3 veces en semana y verá la diferencia y verá la diferencia porque la verdad siempre triunfa.